...la plenitud, lo que se disfrutaba en otras partes del mundo. Su traje elaborado por Marlene Lampuri, demandó 10 días de intento trabajo con la participación de una docena de personas, entre costureros, bordadores y soldadores. El vestido está hecho en tela de la MEP, bordada a mano con pedrería, para respaldar que lleva una filigrama. Se utilizaron 1500 plumas de pavo real.